Los cazatalentos de la Fórmula 1 no se han quedado de brazos cruzados y hoy en día existe un operativo por tratar de buscar al reemplazante de Nico Rosner último campeón del mundo que sorprendió a todos tras anunciar su retiro en la cúspide de su carrera La escudería Mercedes tiene que tapar el enorme hueco por la ausencia del alemán quien ha dejado como buque insignia al británico Louis Hamilton Todos los días suenan los teléfonos de los dueños del equipo quienes tienen en mente fichar a cotizados pilotos de la talla de Fernando Alonso, Checo Pérez y Valtteri Bottas Aunque todo indica que apostarían por un novato con mucha proyección Así es, el joven alemán Pascal Berling que pertenece a Mercedes y que este año ha tenido una etapa de aprendizaje a bordo de un Maynard podría ser el canterano de oro que ocupa el lugar dejado por Rosner Incluso este año su debut en la Fórmula 1 ha sido bastante alabado y se convirtió en el primer suplente de Nico y de Hamilton Pascal tiene apenas 22 años y le tocó pilotar un Maynard uno de los monoplazas más lentos del circuito donde mostró todas sus condiciones Desde Mercedes ya se han decidido a lanzar la pista a su joya de las canteras con una visión a futuro ¿Logrará estar a la altura de Rosberg?